Y tocan un tema muy interesante, que siempre en Viva la Familia tocan temas profundos también, y es lo que vamos a ver cómo se puede atacar este problema. Y también hay un testimonio que fue una víctima de esto. Ay, no, es un tema que comentaron. Y de su familia que nos cuenta cómo lograron sacarlo de esto y salvarle la vida. Yo te comentaba antes de que comenzáramos el programa que desafortunadamente, pues mi suegra, la mamá de Aaron, murió de cáncer, de melanoma, hace ya un par de años, y es muy duro. Es muy duro para toda la familia, es muy duro para Aaron, para su papá. Ellos se conocían desde que tenían 17 años, estaban casados toda la vida. Y ella cambió muchísimo, muchísimo durante todo ese proceso. Se lo detectaron en 2006, 2007, y estuvo luchando dos años, y no pudo, desafortunadamente. Desafortunadamente, bien dices tú, hay personas que han perdido la vida, como bien te mencioné, en mi caso afortunadamente no fue nada. Se pueden evitar una tragedia mayor. Así que yo les quiero agradecer a las tres, las quiero muchísimo. Las admiro, porque son ejemplos de que sí se puede, y de que todos tenemos el derecho a salir adelante. Las quiero mucho. Gracias por acompañarme. ¡Arriba las mujeres! Mamacita linda.